¿Qué le dice el corazón? China, Italia, Inglaterra, Argentina Bueno, mi corazón me dice que debe estar el 5 en River Volver con River Estoy muy contento en River El entrenador lo sabe, el presidente sabe Ya le expresé mi deseo Y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos Yo vivo el día a día muy contento Y bueno, vamos a ver qué trae el futuro La verdad que se va a saber entre poco Y nada, soy muy contento realmente con lo que puede pasar Juan Fernando, pero ya queda descartado lo de China Por ahí había leído que usted decía Sí, hay una oferta del fútbol chino Pero siento que todavía no es mi momento para llegar a aquel país Bueno, la verdad que Este tema sí viene pasando hace rato Pero yo no quise darle larga Porque la verdad que nunca me gusta así Yo soy una persona muy agradecida Y estoy agradecido con River Los que me dan la oportunidad Me han demostrado el cariño, el afecto Y pues bueno, ahora llego a Argentina Quizás vamos a arreglar lo que son las partes económicas Pero pues en mi caso, por ahora No pienso en China Aunque es una cosa muy grande Que la verdad que a uno A uno le queda difícil Pero bueno, estoy jugando en muchas cosas Estoy en mi mejor momento Fútbolístico También pienso en mi selección En mi familia En mi porvenir Y pues bueno Esperamos tomar la mejor decisión para todos Juan Quiero decir, lo de América Nació sin rumbo Porque Prato Que ha promovido el interés de River Y ha promovido que River Este Con ganas de la oferta Que hará en las próximas horas O en los próximos días Quiere estar cerca de su hija de 7 años Quiere regresar al fútbol argentino Quiere jugar en River Quiere jugar la Copa Libertadores Demasiados condimentos Como para no imaginarlo en América de México Era solamente un intento para tener un jugador de su jerarquía En los últimos meses se rumoreó bastante Que te querían desde el fútbol brasileño Por ejemplo, salió del Flamengo ¿Vos qué podés decir? ¿Vas a seguir en River el año que viene? Tengo contrato 4 años Me van a quedar 3 Así que Estoy contento Estoy muy feliz acá Se lo dije a A varias personas Y a varios compañeros Y Y a varios También de la dirigencia Me van a tener que echar Así que Si River me quiere echar Me echa Ahora que pasó el tiempo Yo te quiero preguntar Y aprovechar esta oportunidad Se ha hablado mucho Que quizás Que te vas en junio Que no te vas Para aclarar Vos te quedás en River Y tú quieras no irte, ¿no? Y mi idea es acá Todavía tengo contrato en River Como lo manifesté siempre Estoy muy contento Estoy muy feliz Y con un grupo bárbaro Tenemos un grupo espectacular Así que muy contento Muy contento acá en River Y obviamente seguir Seguir acá en la institución Aprovechando, Franco, el tema Bueno, que ya que estás con este tema ¿Tu señora sentía la necesidad De aclarar algunas cosas? Bueno, estaba comentando muchas cosas Desde el principio Que mi señora No estaba cómoda en Argentina Pero no es así Yo al principio de año También salí a hablar Salí a desmentir eso Así que ya está Ya está Ya está Estamos los dos felices De estar en Argentina De estar en esta institución Así que Qué bueno Seguir adelante Jonathan Arranco Preguntándote por algo Que es una incertidumbre Hoy todavía en el mundo River Es ¿Qué tan cerca estás de quedarte? ¿Y qué tan cerca estás de irte? No, no La verdad que no No he recibido Ningún comentario De lo que sea De irme de club La verdad estoy pensando En la pretemporada En ponerme bien Para estar en posición De cuerpo técnico Y del objetivo que se viene Que es el torneo Y de pelearlo Así que Que bueno Después Llegar a Buenos Aires Estaré más al tanto Pero hasta el momento Ninguna novedad En caso de que te lleve Una eventual propuesta Para irte Hacés ese balance El de Llegaste Rendiste La gente Te adoptó Más por tu pasado también Y por haber hecho Ese gol A boca ¿Tenés en cuenta? ¿Vas a tener en cuenta eso A la hora de pensar tu futuro? Ah, seguro La verdad que Desde que llegué acá Me han tratado muy bien Con mucho respeto Al igual que Traté yo siempre De devolvérselo Así que Que después Si llega algo Que le sirva al club Y a mí Obviamente que se hablará Pero por el momento No estoy pensando en eso Estoy muy contento Acá en el club La verdad que Cada día que pasa Trato de Aprovecharlo al máximo Y vestir esta camiseta La verdad que es algo muy lindo Así que bueno Pensando en Solamente en River Y en terminar bien La pretemporada Y arrancar bien el torneo Hubo varios equipos Que empezaron a preguntar por vos A partir de una Poca continuidad Que tuviste En el último tramo Del semestre ¿Pensaste en algún momento En cambiar de aire? Quizás Con tu grupo familiar O con los dirigentes ¿Pensaste en esa posibilidad? ¿O nada? ¿O es momento De volver a pelearla acá Y recuperar lo que hiciste? Sí, bueno La verdad que no terminé jugando En los cuales por eso A lo mejor se entendió Que bueno Que podía haber tenido Una salida Ya me fui una vez De River Y de afuera Se ve lo grande que es Entonces con la experiencia Y con las ganas De poder tener esta camiseta Entiendo que de acá Me tienen que echar Como para irme Así que Seguiré peleando el puesto Seguiré luchándola Como en toda mi carrera Y trataré de Bueno De volver a un nivel En los cuales a uno Lo hace sentir cómodo Y sirve para un equipo Bueno, gracias No ha sido fácil Para mí estos días Porque Hace 20 días Más o menos Venía evaluando La posibilidad De Que después Terminada La final De la Copa Argentina Venía evaluando Precisamente De Dar un paso Al costado De poder Parar la pelota Reflexionar un poco Sobre Sobre mi persona Y Gracias a que Me tuve Tuve algunos días Para reflexionar Gracias a que Me ayudaron También A reflexionar Hoy puedo decir Que Lo que le acabé De comunicar Al presidente Y a Enzo Que voy a Voy a seguir Un año más Es lo que Realmente Me dicta El corazón Lo que siento Es lo que Voy a seguir Gracias.